De esta manera se celebraba el Día Nacional de los Veteranos de Guerra en Carasucia. En realidad estamos celebrando el Día Internacional de los Veteranos de Guerra, el Día Nacional, perdón, ya que fue aprobado a través del decreto legislativo el 31 de enero para poderlo celebrar libremente en las calles y poder hacer eventos pacíficos para podernos, como quien dice, dar a conocer a todos los Veteranos de Guerra, ya que este es el momento para poder lucirse uno con los uniformes que en aquel tiempo nosotros portamos. Así que aprovecho la ocasión para poderle decir a la sociedad que este grupo de personas que vemos aquí somos Veteranos de Guerra, que necesitamos incorporarlos en ciertos trabajos, ya que aquí hay muchas habilidades, hay muchos profesionales y así también hay obreros, hay campesinos, pero que la verdad la cosa es que muchas cosas que se nos han privado simplemente por ser Veteranos de Guerra, pero ahora pues nosotros le estamos exigiendo a la sociedad general a que nos dé la oportunidad, nos dé la oportunidad de trabajo, nos dé la oportunidad, esa confianza que debe tener para nosotros, porque nosotros somos útiles en cuanto a que nos dé la oportunidad de poder desempeñar lo que nosotros sabemos. ¡Luzamontes, cruza ríos! ¡Luzamontes, cruza ríos! ¡El cansancio es su amigo! ¡El cansancio es su amigo! Estos veteranos se desplazaban de manera pacífica por las calles de Carasucia, llevando una marcha en alusión al Día del Veterano de Guerra, evento en el cual no podía faltar la presencia de la Policía Nacional Civil. Al apreciar dicho evento, las personas también opinaron. Pues que está bien que exijan al gobierno, hombre, ¿verdad? Es lógico, han trabajado por la patria, es lógico. Lo comentaba usted que también estuvo participando. Eh, pues sí, he estado allí en el TM6 de Junzonate. ¿Por qué no se une a la marcha? Aunque el gobierno que está es un gobierno machista y sería difícil, sería difícil que les colabore. ¿Y cuánto les está debiendo allá los empresarios del transporte colectivo? Yo me imagino que es justo, porque cuando ellos inventan, quieren poner siquiera unos centavos más de pasaje, ¿qué es lo que él dice? Pone de acuerdo a las autoridades para que los multen o les quitan el permiso de línea, ¿verdad? Entonces esto es algo que él no lo tenía que hacer. Tenía que ser justo, que el que trabaja tiene derecho a su salario, ¿verdad? Estos hombres, esta marcha que va aquí, son hombres que han arriesgado la vida por la patria, ¿verdad? Tienen todo su derecho, pero como eso es algo que él dice, no hay dinero, no hay dinero, mientras que él está en su avión privado. Con esta marcha también aprovechaban para lucir algunos de sus trajes de militares, que en tiempos anteriores utilizaron. Para Carasucia Noticias, Francisco Miranda.